¿Le comió la lengua al ratón? No me diga que no se acuerda de mí. Porque yo me acuerdo muy bien de usted. Yo también. La Martinita. El tractor. ¿Ya está todo listo? Listo, señor. ¿Se le ofrece algo más? No, nada. Es él. Más. Oye, tú, dame acá. Joven Rodrigo. Su chamarra. Ah, la chamarra roja. Vígida, gracias. ¿Se te congelan las neuronas o qué contigo? Muchachita tonta. Es él. Es el muchachón de la carretera, del tren, de las campechanas, del inferno. ¿Puedo pasar? Es que lo busca un señor. ¿Quién? ¿Quién quiere saber cómo está la muchacha de la bronca de anoche? Rodrigo Torres Landa. Rodrigo Torres Landa. Rodrigo Torres Landa. Por lo visto te impresionó el joven Rodrigo. Pero te advierto una cosa, muchacha. Es muy serio y exigente. No le gusta la gente igualada ni metiche. ¿Qué? Prígida. Usted no me conoce. Además, yo no soy igualada ni metiche. Y no me impresionó el joven Rodrigo. ¿Ah, no? Pues, tu cara decía otra cosa. Como si hubieras visto una aparición. Pero una cosa, muchacha. La señora Roselena te estaba poniendo a prueba. ¿No te has dado cuenta? Bueno, ¿por qué habrías de darte cuenta? Eres bastante elemental. Pero te digo una cosa. Tú estás a prueba en este trabajo. La señora Roselena te dio una oportunidad. ¡Una! A la primera falta a la calle. ¿A dónde vas? Al baño, Brígida. ¿Puedo? Brígida. Siempre has sido así. ¿Así cómo? Así, así como eres. Así de... Así soy. Perfecta. ¡Tengo hambre! ¡Mati, tengo hambre! ¡Jana, por Dios! ¿Qué modales son esos? Pues, tengo hambre. Nadie me empele en esta casa. ¡Matín, sírveme de comer! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya! ¿No te sabes comportar en una mesa o qué? Sí, pero tengo hambre. No me contestes. Solamente las sirvientas contestan. Está bien. Ya, no contesto. Pues hazlo. Y cierra la boca. Ya la cerré. Ah, solo una cosa. Llamo a mi tía Connie que no venía a comer porque se fue con Aldo a comer fuera. Aquí les traigo unas chalupitas de entrada mientras viene el señor. Chalupitas. Ay, creo que ya llegó. No quiero discusiones en la mesa, ¿entendido? Solo contesta cuando yo te hable. Oh, ¿quién te entiende? ¿No que no te conteste? ¿Voy sirviendo la sopa, señora? No, vamos a esperar al señor. ¡Luciana! ¿Cómo te tratan? Bien, bien, señorita Hanna. No, a mí no me vengas con esas jaladas de señorita. A mí me haces Hanna y así nomás. Luciana, trae el agua fresca, por favor. Sí, señora. Escúchame muy bien, Hanna. Tú sabes cuáles son las reglas de esta familia. Tú en tu lugar y la servidumbre en el suyo. Ya sí, mamá, pero Luciana me cae muy bien que tiene eso de malo. No tiene nada de malo, pero aquí lo único malo es que si tú te sigues luciendo delante de la sirvienta, vas a lograr que la corra. ¿A quién van a correr, mujer? ¿Cómo te fue la escuela, mi amor? ¿Para ahora están discutiendo? No, para nada. Estábamos hablando de Luciana. ¿Y quién es Luciana? Aquí está el agua, señor. Ella, ella es Luciana. Hola, aquí. Ay, ay. Con permiso. Gracias. Así que va a haber fiesta en casa. Vamos a bendecir los sagrados alimentos. Lo más probable es que compre en Miami. El campo de golf se ve fabuloso. ¿Entonces piensas comprar casa ya? Si tú quieres. Yo, francamente, prefiero llegar a un hotel y que nos atiendan. No tener que estar yendo y viniendo para ver cómo está la casa y esas cosas, no. Puede ser. ¿Tú qué piensas, Patricio? Me da igual. Además, ¿qué hacemos en Miami? Todos los nuevos ricos lo primero que hacen es irse a comprar una casa en Miami. Pero ¿sabes qué? Les falta clase. Esa no se puede comprar. Nosotros podríamos ser pobres, pero con clase. Eso sí. Pobres. Jamás, Roselena. Nunca más. Pero lo fuimos, Maximino. Acuérdate cuando nos casamos. Nosotros apenas teníamos dinero para pagar la renta de un departamento. Yo te juré que nunca nadie nos iba a volver a ver por encima del hombro. Que iba a triunfar. Costara lo que costara. Y lo hiciste. Lograste tu propósito. Costara lo que costara. Te agradezco, Gala, pero no. No es necesario que vengas. Yo puedo organizar la fiesta sin ningún problema. Lo que no me gustaría es distraerte de tus cosas, Roselena. ¿Qué la vas a distraer, mujer, si no hace nada? No, 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 no. Para nada, no. No me distraes de nada. Ya te digo, tengo gente que puede encargarse de todo. Además, Rodrigo ya me dijo qué es lo que quiere. Me extraño tanto. Entonces, ¿yo llego como una invitada más? Sí, tú vas a ser la invitada de honor. Tú y Julieta, porque supongo que nos va a acompañar. Sí, seguro. Ya se compró vestidos, zapatos, todo. Ya sabes cómo es la princesa. ¿Y cómo gasta? Casi te escucha. Ay, no creo. Ay, Chuli, ¿te pasas? Ay, qué hermosa. ¿Qué hace, Matilde? Es el desayuno de mi niño Patricio. Apenas despertó. ¿Se lo puedo llevar yo? Es el alternador. Es el... Ah, pues bueno, yo no sé mucho de eso, pero si quieres ahorita llegando al pueblo, te mando un mecánico. Joven Patricio Le traje su desayuno Bueno Le voy a dejar su charola aquí Mientras Mientras abro las cortinas Charola 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 ¿Le comió la lengua al ratón? No me diga que no se acuerda de mí Porque yo me acuerdo muy bien de usted Yo también ¿Qué bien me la hizo? Me quedé esperando el mecánico que me prometió Te lo juro que estaba en mis planes Me quedé en la carretera con mi papá Esperando que llevara al mecánico, ¿sabe? La martedita Del tractor ¿Qué? 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 Luciana está con Patricio Sí, Matilde le ordenó subirle el desayuno A ver cómo le va la muchachita Esa es tan corrientita Y es tan exigente el joven Patricio Rígida, vamos a tener una fiesta en casa Este fin de semana Encárgate de todo, por favor Todo saldrá perfecto, señora ¿Puedes saberse el motivo? Sí, Rodrigo se casa El joven Patricio casi se terminó el desayuno ¡Ay, qué bueno! Matilde, tengo que salir Mire, Luciana le llevó su desayuno a mi niño Patricio Y casi se lo terminó ¿Y tú qué esperas para limpiar la charola? Sí, señora Acompáñame, Matilde Sí, señora ¿Casa de la familia Torreslanda? ¿Quién habla? Habla Luciana ¿Luciana? Luciana, habla Rodrigo Torreslanda ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú contestaste el teléfono? Sí, era el joven Rodrigo Pero se cortó ¡Ay, qué muchacha esta! ¿Te entregó Brígida el uniforme para esta noche? Ya Sí, señora Ya lo tengo Te quiero impecable Sí Luciana, trae dos vasos de agua con hielo, por favor Sí, señora Con permiso Oye, esa muchacha como que no parece sirvienta, ¿eh? Aunque la sirvienta se vista de seda, sirvienta se queda, amiga Buenas noches Roselena ya hablé con Rodrigo, ya viene para acá Lo vas a deslumbrar, te ves preciosa, Gala Sí, muchísimas gracias, Nelly Bueno, voy con los invitados, con permiso Pasa, pasa ¿Está bien, señora? Luciana, con mucho cuidado te llevas esas tres copas y permanece en la cocina Sí, señora, con permiso Luciana, Luciana Rodea Rodea Perdón Aquí tienes Rodea 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 Rodea